Bueno pues, Susue, llegamos así a las 3 y 49 minutos, tramo final de Ser Deportivos Navarra y nos vas a traer a una deportista de élite que sin embargo compagina la práctica deportiva con su profesión. No hay muchos casos de personas que tengan a la vez en su cabeza el trabajo del día a día de la oficina, ¿verdad? Y la participación en unos Juegos Olímpicos, nada menos. Por ejemplo, y ser habitual en campeonatos internacionales, como dices, soñar con las Olimpiadas de París 2024, echar muchas horas en el tatami, pero también echar muchas horas en su profesión, que además es una profesión así tranquilita, precisamente. Se define a sí misma como una friki del judo, sí, vamos a hablar de judo, y creo que nos está escuchando ya Hayone Kiso en Hayone. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Hayone. Lo decíamos, habitual en campeonatos internacionales y ahora con ese sueño de poder lograr el pasaporte para las Olimpiadas de París 2024, aunque hay que decir que a Hayone le toca hacer ahora un pequeño parón, porque mañana pasa por el quirófano para operarse del menisco, como cierto compañero nuestro al que le mandamos el abrazo. Y bueno, pero a pesar de todo, yo ayer cuando hablaba con ella me decía, no, no, pero me da tiempo, yo tengo esperanzas en poder llegar todavía a esas Olimpiadas. ¿Cómo lo ves, Hayone? Sí, bueno, al final, ¿no? El gaje es del oficio, que está ahí peleando y estamos entrenando a cierto nivel, y con una intensidad y muchos viajes, competiciones, ¿no? Pues bueno, pasan cosas de estas. Además, es una lesión que venía arrastrando un poco y pues ha habido que tomar una decisión. Nunca viene bien, pues una clasificación olímpica menos todavía, ¿no? He tenido que rechazar que ahora mismo tendría que estar en Uzbekistán, la semana que viene tenía Austria, pero bueno, lo que te comentaba un poquito ayer, ¿no? Todavía quedan muchos campeonatos, este año hay europeo, hay mundial y algún otro, y quedan muchos puntos por repartir para poder entrar a la clasificación. Sí, porque el tiempo de recuperación, y más en los deportistas de élite, que soléis cuidadores muchísimo, tenéis muchas atenciones. ¿En un mes, más o menos, podrías estar entrenando, Hayone, a tope o un poco justo? Sí, yo creo que sí, porque lo que me dijo el médico en la última consulta fue en un mes compitiendo, y como dicen, ¿no? Los deportistas somos un poco locos de la cabeza y siempre recortamos plazos. Entonces, no sé si compitiendo, porque no sé si habrá competiciones o no justo en un mes, pero entrenando a tope seguro que es un mes más que de sobra. ¿Puede pasar, Hayone, que el parar de manera obligada, el verte obligada a modificar todo tu calendario, toda tu preparación con la vista en París, bueno, pues pueda ser un poco de la necesidad virtud, y ese descanso lo utilices para mejorar en ciertas cosas, o te pueda venir incluso bien? Pues estoy convencida de que sí, y sobre todo lo quiero ver así, ¿no? Porque lo que te digo, como nunca viene bien una lesión y es un palo un poco duro, hay que buscar un poco el lado positivo, y yo lo estoy viendo por esa parte, ¿no? Ahora llevamos una racha que al final estamos compitiendo muchísimo, y lo que no podemos tanto es entrenar, porque no estamos en casa, sobre todo. Entonces, mi plan es ese, aprovechar todo este tiempo de recuperación, para recuperar lo mejor posible, sobre todo, y para entrenar también, ¿no? Que como me estaba faltando un poquito, pues por lo menos que cuando vuelva a la competición sea de la mejor manera posible. Claro, Hayone nos está hablando de competiciones, de entrenamientos, de muchas horas de sacrificio, pero es que además, Hayone es policía foral, ¿cómo haces para compaginarlo todo? Sí, así es, pues, no sé, aprovechando al máximo cada hora del día, ¿no? Sí que es verdad que desde policía foral se están portando muy bien conmigo. Hace un tiempo tuvimos una reunión y apoyan mi proyecto de cara a los Juegos Olímpicos, entonces cada mañana cuando voy a trabajar me dan dos horas de permiso para poder estar entrenando. Cuando voy de tarde también tenemos pactado para que yo llegue al entrenamiento de la tarde sí o sí, porque es nuestro entrenamiento más importante, que es el de judo. Luego cada vez que me voy de viaje son permisos retribuidos, entonces eso también te da una tranquilidad, ¿no? De no tener que estar pensando... Pues bueno, por una parte tengo una seguridad profesional cuando acabe el judo, y por otra que ahora mismo en mi momento competitivo también tengo una tranquilidad de que pese a tener que trabajar me están apoyando. Seguro que qué vas a pensar, vaya, la misma tontería que me preguntan siempre, pero lo tengo que hacer. ¿Te ha venido bien tu capacidad, tu entrenamiento, tus conocimientos en el judo en alguna ocasión en tu trabajo? Pues, a ver, gracias a Dios no. Es decir, no me ha tocado ningún tipo de intervención de ningún tipo, porque además yo tengo un puesto de oficina, entonces tampoco tengo ese tipo de problemas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el periodo de la academia, que dábamos defensa personal, pues sí que se nota una cierta tranquilidad que yo tengo a la hora de afrontar un enfrentamiento directo, que otros compañeros, pues claro, ven un poco más peleagudo todo, porque no están acostumbrados a eso. Todos nuestros oyentes del lado oscuro han respirado. ¿Cuándo has respondido esto? Estoy en oficinas, en tal... Oye, una cosita, Jallone, has hablado de tu posibilidad de participar en París. ¿Por dónde pasa? ¿Qué tienes que hacer? ¿Quiénes son tus rivales? No sé, ¿qué se tiene que cumplir para que vayas? Pues en judo la clasificación olímpica no viene como por un resultado puntual, como puede ser en atletismo, por una marca, ¿no? Sino por un ranking internacional. Nosotros tenemos un ranking que cada competición va puntuando, depende del resultado, pues sumas más o menos, depende de la competición también, y cuando llega el 24 de junio, si no me equivoco, hay que estar dentro de las plazas de clasificación en ese momento. Entonces, pues rivales, todas las que participen en cada competición, por supuesto, y solo internacionalmente, porque a nivel nacional solo podemos llevar uno por peso. Jallone, ahora que no nos oye nadie, ¿cuántas veces te has visualizado en París, en esa vía olímpica, en esa apertura de los Juegos Olímpicos, y ya luego sobre el tatami? Pues, si te soy sincera, todavía ninguna, porque todavía no tengo la clasificación en mis manos aseguradas, sobre todo, y porque estoy intentando también disfrutar del proceso, ¿no? Al final, pues lo que decía, son horas de tatami, horas de entrenamiento, horas de viajes, competiciones, y es bastante duro, porque no siempre saben bien las cosas, y entonces estoy intentando visualizarme en los momentos de, bueno, vamos a competir, voy a disfrutar en este viaje, voy a centrarme en competir este combate el siguiente, todos los que vengan, entonces intento, sabiendo que está allí París al fondo, pero intento no pensarlo demasiado para poder aprovechar todo lo demás, ¿no? Unas Olimpiadas, unos Juegos Olímpicos, suelen decir que es la culminación a una carrera, no sé, ¿desde hace cuánto que compites? Pues, al nivel internacional, con medallas internacional, desde 2011, hace unos pocos años ya. Pues fíjate, que ir a unos Juegos Olímpicos, como sería, bueno, tampoco te lo queremos poner ahí muy delante, porque la veo muy sensata diciendo, todavía no tengo nada, prefiero esto, no vamos allá. Sí, bueno, al final yo he pasado un par de ciclos olímpicos intentando clasificar, no lo he conseguido y sé lo que es, entonces también llevo ese bagaje y esa experiencia, ¿no? O sea, sí que es verdad que todo el mundo, la pregunta es, ¿y los Juegos qué? Pero bueno, que nosotros somos conscientes desde dentro que hay muchas más cosas súper importantes también, aparte de los Juegos, aunque siga siendo nuestro objetivo principal, ¿eh? Bueno, Hayone, con la vista puesta en esos Juegos Olímpicos, aunque de lejos, con precaución, ya nos ha demostrado que es una mujer cauta que ha sabido parar cuando ha tenido que hacerlo. Lo primero, que vaya todo fenomenal mañana, que ese plazo de preparación sea real, que en un mes puedas estar ya entrenando a tope y luchando por ese objetivo de los Juegos Olímpicos, por ese sueño y sobre todo, gracias por atendernos, Hayone. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Muchas suerte, gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!